Amigos de la cocina de Keman, ¿cómo están? Tengo un platazo para hoy. Ternera con papas. Un manjar, mirá. Para esta receta utilizaremos la Urban Grill de Essen, lo que nos permite utilizar dos hornallas. Un chorrito de aceite y por encima ubicamos la ternera. Aprovechamos para cortar las papas. Utiliza el corte que más te guste. Yo elegí este estilo de bastón. Vamos a ponerlas en crudo junto con nuestra ternera, también en crudo. La condimentamos a nuestra proteína con suficiente pimentón, un chorrito de aceite y pincelamos bien. Así va marchando nuestra cena. Cuando la ternera está sellada la vamos a dar vuelta. Procedimiento que repetiremos por cuatro veces para que no se nos seque nuestra carne. Así te tiene que ir quedando. Vamos a aprovechar y hacer nuestro condimento con pimentón, ajo perejil, orégano, tomillo, sal, aceite de oliva, un chorrito de agua y también vinagre. Mezclamos bien nuestras especies y reservamos. Ya cuando ya está pronta nuestra ternera, vamos a retirar y servir en la asadera que parte hacia la mesa. El corte que vos quieras, pero ponele suficiente condimento porque es lo que le dará el sabor a nuestra carne. Una vez que condimentamos la proteína, volcamos por encima también las papas. Y como nos quedó condimento, también vamos a condimentarlas. Así te tiene que quedar. Probala que está espectacular esta receta. Te espero con más recetas en la cocina de Kessman. Chau. ¡Gracias!